¿Qué es lo que más que nada más que nada es para no quedarnos quietos por una manera de decir y dolidos por todo lo que está pasando en las distintas comunidades? Hoy siempre cada vez que se hacen las actividades se hace con tratar de poder combatir con los grandes medios masivos que trabajan de lavar la conciencia de la gente, estamos acá también para repudiar las fiestas de estas huincas que lo único que hacen es alcoholizar y dormir y consumir a toda la gente y recordar que nuestros lamiones están presentes, el huenchafe Rafael Nahuelo está presente nuestro amigo Santiago Maldonado está presente y que nuestro pueblo siempre se levanta somos los nietos de la resistencia y no vamos a dejar que nos sigan avasallando nuestros derechos de ser mapuche porque acá la persecución es porque ser mapuche y eso es lo que nosotros creemos más que nada que la gente en todas las actividades que hacemos porque hoy estamos acá y vamos a estar en otro lugar, en otro lugar de vida, en Patagón, en distintos barrios para que la gente empiece a despertarse porque estamos todo un territorio mapuche, este del lado Puel entonces lo que hacen estos grandes terratenientes, estos grandes represores es reprimirnos y por eso nuestras autoridades espirituales están detenidas porque de esa raíz quieren avasallarnos sabiendo que atacando nuestras autoridades espirituales saben que atacan todo nuestro pueblo por eso nosotros pedimos y exigimos que la gente entre conciencia, que empiece a pedir por la extradición del lonco para que no lo extrayan a Chile, como lo están pasando distintos machis, distintos loncos como la machis Francisca Linconao, que otra vez es detenida por un montaje porque esto lo que hacen es un montaje, porque acá nosotros no somos delincuentes, no matamos a nadie nosotros somos mapuche y nuestras autoridades son lo que hacen, las machis son perseguidas como en la conquista lamentablemente esto no termina porque van por nosotros, van por la tierra y nosotros estamos acá, como dice Calamien, en el colectivo, somos gente mapuche, no mapuche, huetraleín, estamos de pie ¿tienen un facebook o algo? perdón, ¿tienen algún facebook o algo para que por ahí la gente pueda chequear y ver, ir enterándose a través de alguna red social? Sí, hay un facebook, hay una página que está en facebook que se llama estamos de pie, huetraleín, bueno ahí pueden consultar, preguntar y vamos a estar informando de las actividades, también hacemos las actividades, la mayoría salen por facebook y se comparten y por whatsapp también y bueno, también recordar que hace el 25 de este mes se cumplió un mes de la muerte del guchafe Rafael Nahuel, por eso también esta jornada para también estar, lo tengamos presente y seguir estando bien fuerte en la calle y salir a sentirnos cada vez más mapuche y a sentir que la gente también se involucre porque un espacio, una plaza también es el espacio de todos entonces, nada, agradecerles a ustedes, a la radio, a NTB que siempre están acompañándonos y bueno, ya lo vamos a tener informado de la próxima venta que vamos a traer aquí a todos y a 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